¿Cómo es el público cunista que es público estudiante, público nocturno? Bueno, espero que tengan un corazón, una mente abierta para recibirme y que tengan ganas de gozar la música, de la música en vivo porque a la final es lo importante, que logremos conectarnos cuando uno siente que el público se conecta, realmente la pasas muy bien y das muchísimo más energía, entonces muchas veces al artista eso es como un... el artista es el que arranca como el momentum pero si el público no lo continúa, uno como que se apaga Cuéntanos, ¿en qué anda ahorita Baco y en qué anda ahorita Demins? Bueno, con Baco estoy, voy a lanzar una nueva canción ahorita hice... ¿sabes cuál está la raíz de Natalia La Furcade? la canción, tengo mi versión, que no es porque sea mía, pero quedó increíble y voy a lanzar una nueva canción que se llama Quémame voy a hacer esto ya en menos de un mes y con The Mills vamos a entrar a grabar en septiembre, mediados de septiembre vamos a grabar nueva música, una cosa súper diferente muy diferente a Amor del Predador, de Guadalupe, o sea, realmente creo que necesitábamos como inyectarle un nuevo aire y concepto a nuestra música y creo que lo estamos logrando y en septiembre cerramos esa grabación bueno, también algo que he sorprendido, a ver que estamos hablando un poquito de este video que hiciste en Holanda cuéntanos un poquito e invita a las personas a que lo vean también para que se entere un poquito chicos, es mi video de Rumbo al Sol honestamente lo que pasa es que tuve la oportunidad de ir de vacaciones a Holanda a Amsterdam, increíble y un gran amigo mío, que es un artista muy importante colombiano se llama Armando Mesías él vive en Barcelona, entonces le escribí y le dije oye, pásate por acá porque allá todo es cerca entonces él me dijo, ¿y qué haces? no, oye, escuché tu canción, me gustó mucho ¿por qué no hacemos algo? entonces le dije, no, pues, de una él siempre viajó allá, se llevó una camarita y el video es caminar por Amsterdam mientras él me filma pero es que la ciudad es tan linda él tiene tan buen ojo luego, por supuesto, le hice una postproducción muy bacana y quedó un video muy chévere pues realmente es un lyric pero a mí me gustó tanto que no hubo necesidad de hacer el video ok, entonces, ¿dónde lo pueden ver los estudiantes de la cultura? chicos, en mi canal de YouTube ahí está, Rumbo al Sol, Baco la pueden ver además para que disfruten de la canción bueno, ustedes sigan pendientes a estas sorpresas que vienen con Kulmedia al aire y con Kulmedia Televisión ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!